Hola chiquillos y chiquillas de este canal, bienvenidos a todos, a todos y a cada uno de los presentes chicos. Gracias por estar aquí viendo este video. El día de hoy voy a mostrar dos o tres Barbies que una clienta me las trajo a vender. Bueno, dos de ellas me las trajo una clienta. Ella tenía una amiga que se cambió de casa, que se iba a ir a vivir a Estados Unidos y todas las cosas que tenía aquí en la casa de aquí, entonces las vendió. Y entre esas cosas chicos había dos Barbies, eso me dijeron a mí. Capaz de que había más y no me las trajeron, pero bueno. Había dos Barbies chicos y la verdad me gustaron mucho. Las pensé para comprarlas porque la verdad sí estaban un poquito caritas, pero pues esas clientas va a venir y se las voy a pagar con trabajo y ya ella se las paga a su amiga. Entonces cada clienta, cada Barbie me salió en 20 dólares chicos. Dos Barbies, de las que voy a mostrar, me salió una, cada una en 20 dólares. Entonces es un equivalente a como 380 pesos. Entonces digo, bueno, está bien. Este, y ya lo pago con trabajo. Entonces ya se me hace como que menos pesado porque no suelto el cash. Bueno, vamos a empezar por esta hermosa, preciosa Barbie chicos. Vean. Esta Barbie es una hermosura. Yo no me veo. Ahorita se las voy a mostrar con más detalle. Esta Barbie es una reedición que viene siendo de 1965, pero hicieron una reedición o réplica, o no sé cómo se les diga. Este, y esta es de 1990. Es Martel y es una dama sofisticada. Espero y no estarlo diciendo mal, porque ya ven que me, soy un trabalenguas. Este, este, ajá. Y que creen lo más bonito de todo es que es toda de porcelana chicos. Les quité este abrigo. Se lo quité porque le quise dar una limpiadita. Ven, ahí ya se ve súper rosa y es terciopelo. Este, es rosa fuchsia. El color de, el color de, el color de Barbie pues. Entonces, si sabían que Mattel ya, este, el color rosa de Barbie es de Mattel, Mattel. Mattel lo registró. Y, este, entonces, él por eso le mete el rosa Barbie. Bueno, el rosa Barbie de las gamas es registrado y dueño Mattel. Entonces, este, pues, no, no tiene que faltar una, una, pues, muchas barbes como aquella. También trae el rosa este. Pero este rosa se ve diferente porque es aterciopelado y le da un contraste así como de blancuzco. Y más clarito. Entonces, por eso. Pero vean esta capa chicos. El vestido. Trae su collar, trae sus aretes, trae una coronita así. Trae una piedrita ahí como rosita. Sus ojos muy azules, su boca como la mía. Pero nada que ver. Este, es de porcelana. Toda, toda es de porcelana chicos. Ah, les decía cuando les quité el abrigo, vieron como batallé. Porque es de, es de, pues, es porcelana y los brazos que están pegados del tronco son de, tienen una liga chicos. Están súper, 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 súper delicada esta Barbie. Y está así. Esta se abre como que toda así de los dos lados. De acá también. Y se ve hermosa, hermosa. Por ahí les voy a poner alguna fotito de, de la Barbie ya, este, abierta así de los dos lados para que la vean. Y vean lo belleza que, la belleza que es. También tiene, este, las manos muy sutilmente pintadas de color carnita. Las uñas. Y pues está muy bonita. Vean, lo que más me encantó de esta Barbie, voy a quitarle la base. Viene con esta base. Y, vean esto tan sexy y tan maravilloso. Con liguero. O sea, hello. Las zapatillas aquí están. También viene con sus zapatillas. Esta obviamente no está en la caja. Por ahí les voy a colgar una foto también de cómo vendría en una caja. Y con el sello de autenticidad. Este, este, pues son originales. Y vean las medias, los zapatitos. Todo el liguero. Ay, está preciosa esta Barbie. Está muy pesada, chicos. Y pues está así. Vean sus ojos. Sus ojos. Ay, disculpen los ruidos porque ahorita está pasando el gas, está pasando el de las tortillas, está pasando el del agua, está pasando el de las nieves. Y no puedo hacer nada. Ahí está, chicos. Entonces, aquí está esta hermosa Barbie. Bueno, pues la segunda Barbie es esta reina egipcia. Está súper, súper hermosa. Tiene unas pestañas como tipo, pues, regales, chicos. Y está preciosa. Y esta es de las grandes eras y es de 1993, Mattel. Y es una reina egipcia. Lo curada de todo y lo, fíjense, esta fue mi favorita de las dos. Esta fue mi favorita, pese a ver, aquella es de porcelana y así. Se me pasó dejarles el tip. Esta Barbie, desde que empezaron las Barbies de 1950 y tantos, chicos, cada año empezaron a hacer una Barbie cada año, cada año, cada año. Y esa la sacaron, pues, es la Barbie de reedición de 1990. Creo que, sí, creo que es como la 18, la número 18. Si no estoy segura, de todos modos, yo por aquí les pongo la información. Pero creo que es la número 18. ¿Ok? Bueno, ya pasando acá a esta Barbie egipcia. Quiero decirles que esta fue mi favorita. ¿Por qué? Porque tiene bastante detalle. Vean la corona que tiene. Me encanta porque se parece como tipo de Shira. Y me encanta el diseño de esta corona. Vean, a mí se me afigura como si fuera un águila. No sé ustedes, déjenme en los comentarios qué es lo que se les afigura. Pero a mí se me afigura una águila. Vean el detalle de la corona. Fue pieza, fue puesta pieza por pieza, chicos. Todo es separado. Y me encantó el detalle de esta. Y pues está muy entera. Quiero que le vean la cara. Tiene unas pestañas que son tipo reales. Está más pestañuda que yo esta Barbie. Y ahorita les enseño bien a detalle cómo están los colores porque aquí no se alcanza a distinguir perfectamente. Pero vean este detalle que tiene. Este es un azul metálico y está como graduadito así. Está como resaltadito. Y en la parte de enfrente. Vean, se quita y se pone. Estas están enteras porque la señora las tenía de su colección. Creo. Yo digo, no sé por qué esta fue la única que me tocó, pero creo que la señora compraba cada año. O sea, compraba la Barbie que salía como así, como elegante, como edición especial. Y pues que sale cada año. Entonces, yo digo que no me trajeron las otras. Ay, no. Voy a investigar eso. Pero bueno. Esta también está, pues está sumamente enterita, chicos. El único detalle es que esto va como tipo dorado plateado. Y vean, está desgastadito de ahí. Pero pues para los años que tiene, ella es de 1993. Y pues ya tiene bastantitos años. Entonces, pues así está. Y viene muy entera, vean. Muy entera, entera, entera. Así, trae esto colgando aquí. Esto es aparte. Este, viene con su base. Aquí está su base. Y lo más curioso de todo, que me encanta, chicos. Oh my goodness. Son sus guaraches. Los guaraches, o no sé cómo se les llaman. Este, chanclas, guaraches. No sé cómo se les dirá ya en egipcio a las zapatillas. Bueno, también zapatillas, no sé. Pero como no tienen tacón, no las veo como zapatillas. Y pues vean qué bonitas. Y pues para que esté así de entera, obviamente tenía que haber sido de una colección, este, muy cuidada. El pelo también lo tiene muy bien. Nada más que está un poco despeinada. Pero creo que sí es el largo real. Debe de. Pero vean. Esta tiene como dos puntitos, pero no están abiertos los puntitos. Entonces quiere decir que no lleva, este, no lleva aretes. Pues estas son las dos bellezas, chicos, que le compré a mi clienta. Y las cambié por trabajo. Ay, así viene a gusto. Cuando cambias, este, juguetes, chicos, por trabajo es mejor porque no desembolso el dinero. Y esta también me salió en $20 dólares, o sea, $380 pesos aproximadamente. Bueno, por las dos voy a pagar $40 dólares. Voy a pagar porque mañana viene la clienta. Entonces, este, apenas se las voy a pagar porque ella ya se las pagó a su amiga. Y le dijo, ay, no, si no, si no, si no, si no, si no, hasta me frían. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues esta es la Barbie número dos. Pues sí, chicos, ahí están mis dos Barbies belleza y la Barbie sirena. Cuento de sirena, pues no podía faltar ahí a un ladito. Es que esta la tengo así como que a un ladito de mi cama. Y es la que me acompaña todas las noches. Voy a sacar un paquetito que me llegó. Ya lo abrí para adelantar porque, este, es para adelantar, chicos. Este paquete ya tiene así como un mes que me llegó. Pero, este, quería hacer un video. Quería hacer un video para que no fuera tan cortito. ¡Ay, qué bonito! Y esta es otra Barbie. Esta también es de los 90, pero esta, pues, es sacada, sacada de los 90, este, sin ser reedición ni nada. Vamos a sacar, pobrecita. Está muy aplastada. Vean nada más. ¡Oh! ¡Oh, my God! La hubiera sacado desde antes, nunca me acordé. No, es que no, no le puse atención, la verdad, chicos. Espérenme, déjenla abro bien. Bueno, pues, ya la abrí, batallé mucho en abrirla, chicos, porque el plástico ya se estaba pegando mucho en la piel de la Barbie. Pero está impecable y está súper chula, chula, chula. Vean nada más. Aquí está Daisy, la de, la de, este, la de Mickey Mouse. Este, ella es Daisy y esta Barbie es Disney, la Barbie Disney. Creo que hay otros, mmm, como otro tipo de ropitas. Sí, hay otro tipo de ropitas, chicos, que le puedes estar cambiando la ropita. Y toda se trata, pues, de Disneyland, de Disney, de los personajes de Disney. Pero en esta se basaron como en los de Mickey Mouse. Como, este, sí, ¿no? Como la casa de Mickey Mouse. Ten, 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 ten. Sí, la casa de Mickey Mouse. Entonces, su vestuario, sus outfits, los están, este, se basaron en los personajes esos. Entonces, en este caso está Daisy, la coqueta Daisy. Vean, está muy bonito, me encantó, me encantó el shorts. Me encantó el shorts, está como muy bien hecho. Son de los de que, de, que se quita, es así, pues. De, ahí se me fue, ¿cómo se llama ese? Este, esta también, de fieltro, fieltro, algo así. Bueno, pues, aquí está, esta hermosa. Ahí está, está nuevecita, o sea, hello, está nuevecita. No viene zapatos, no viene nada. Este es el segundo outfit. Y, si no estoy mal, vean, este es una faldita, y este es una blusita, aquí naranja y rosa, el color de la falda, vienen de los dos lados. Entonces, yo digo que este es un segundo outfit, de esta misma Barbie. Y, también está aquí el sombrero. ¿Cómo la ven? Está súper, súper, súper chula. Nada más voy a calar a ver si le queda el sombrero. Es que el sombrero, oh Dios, esperen, véanlo. Aquí estoy. El sombrero, este, ah, ok, vean, tiene una liguita aquí que está de mírame y no me toques. Está bien, mírame y no me toques de lo delgadito, chicos. Pero sí, se le ve bonito, sí le queda. Vean, así fuera. Ay, qué nice. Y, este, el, el, la calcomanía que está aquí, pues, tiene como destellos de brillitos. Y viene el Mickey Mouse. Me encantó, me encantó, me encantó. Y, en esta, pues, viene, este, Mickey y viene la Minnie. Minnie o Mimi, no sé cómo le digan ustedes. Yo le digo la Minnie, Minnie Mouse. Y, pues, aquí está muñeca, chicos. Seguimos con otro paquetito. Bueno, no lo voy a abrir hasta en otro video más cortito, chicos. Voy a abrir este paquete. Ya lo estaba empezando a abrir, pero dije, no, mejor no, porque tengo que hacer todavía la reseña de estas para mostrarles así como con flash. Como a mí me gusta el final, dales un, un, este, un recorrido así, una barrida a las, a las Barbies. Entonces, mejor voy a dejar el tiempo para eso, como la venden. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos mis nuevos suscriptores y a los suscriptores de este canal, chicos. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Muchas gracias, muchas gracias por, por... Ya se están las viandras. Por estar aquí, chicos. Sale, muchísimas gracias. Este, cuídense mucho. Y, pues, nos estamos viendo en otro video más. Este, voy a hacer un video también para decirles lo de la rifa. Sale, un en vivo voy a hacer. Así que ahí esperenlo. Muchas gracias, chicos. Los quiero mucho. Bye. Pues aquí está esta preciosura, chicos. Vamos a empezar con la parte del vestido que quiero que vean. Este, pues, es el abrigo y abajo tiene esto. Vean cómo se extiende. Ven. Vamos a bajarlo poquito, poquito. Vean cómo se extiende. Y se ve hermoso, precioso. Pero si lo juntas con este, vean qué hermoso se ve. Si lo juntas con este, no sé cómo lo voy a hacer para que me quede así. Así lo quiero. O sea, así quiero que se exhiba la Barbie. La Barbie esta. Y vean los de abajo. Vean qué detallazo del vestido. Bueno, lo voy a quitar de la base. Ups, se me cayeron las zapatillas. Y vamos a empezar con su cara. Vean la corona que trae. Estas son unas pequeñas perlas. Este se supone que es un diamante, pues, un diamante cristal. Y este es un diamante rosa. Y vean cómo brilla. Hasta me encandiló. Nada más que en la cámara no lo capta. Vean, ahí me está encandilando de los brillos. Y pues así es la corona. Está llena de perlas. Su cabello es así. Está ligerito. Se ve de una textura muy buena, chicos. El pelo. Y pues aquí está la hermosa cara. Esta, pues, como les dije, es una reedición de una Barbie de 1965. Y creo, si no estoy mal, es la Barbie número... Creo 18. No sé, después se los pongo aquí, por ahí en la pantalla. Igualmente, este collar es de perlas. Los aretes son de perlas. Vean, el vestido, vean. Lo plateado. La tela sumamente fina. Vean, de esto es lo que les hablaba. Es de ligas. Vean la liga blanca que está ahí. Entonces, al moverla, este se siente como que se va a quebrar porque es de porcelana. Vean sus uñitas. Ahí sus uñitas pintadas. Vean nada más. Qué hermosa. Este, el vestido es de un color rosa palo salmón. Y, pues, así está. Vamos a fijarnos la parte del liguero. Vean qué hermoso detalle del encaje. Y de la tela sumamente fina y hermosa. Vean, tiene brochecitos aquí reales. Oh, sí, son de plástico. Vean qué hermosa. Y, pues, aquí están sus zapatillas. Las zapatillas, no sé si se reventaron o no. Porque, yo digo que sí. Porque, este, están abiertas de ahí, chicos. Pues, imagínense del tiempo. Ya tienen 31 años esta hermosa Barbie. Así está la parte de atrás. Pues, así es el cabello. Vean el abrigo de terciopelo. Que yo pensé que estaba descolorido. Y, resulta que no. Tenía mucha tierra. Y, pues, lo limpié y se le quitó. Me puse más contenta. Por eso fue que me animé a que las agarre. Vean el vestido. Está hermosísima. Ahí está, chicos. Espero y si la hayan delentado bien. Y, seguimos con la otra. Aquí está la Barbie Reina Egipcia. Este, me encantó. Como les dije, es mi Barbie favorita de estas dos que agarré. Quiero que vean el detalle de la sombra de sus ojos. Viene siendo un verde. A ver, déjenme le bajo la luz a esto. Ahí está. Viene siendo un verde con un toque amarillo casi, casi en las pestañas. Las pestañas son reales. Bueno, me refiero a que tienen, pues, pelitos, cabellitos, palitos. No sé. Y vean esos ojos tan hermosos. Esa mirada tan profunda y tan tierna a la vez. Sus labios color rosa. Quiero que vean el detalle de la pechera. Que me encanta, chicos. Este viene siendo como... ¿Qué les diré? Como durito. Y es azul metálico. Y tiene resaltado esas cositas que se ven ahí. Esos detalles están resaltados. Esto me encanta porque es como de laminita. Todo esto es real. Me refiero a que... Pues, es unos pintadores. Déjenme lo enfoco mejor. Ahí está. Este... Este, pues, es un tool. Que viene agarrado aquí de las mangas. Viene así. Todo de manga. De muñeca a muñeca. Este... Este tenía que ir... Ya ven lo plateadito que está ahí. Tenía que haber ido en todo. Pero, pues, está desgastada. Está hermosa, hermosa. Vean la parte de atrás. Déjenme enfoco bien esto. Ahí está. La parte de atrás, chicos. Pues, es así. Esto se le quita y se le pone. Está hermosa, hermosa, hermosa. Todo esto. Vean que sexy se ve. Hermoso. Me encanta la tela esta. Ahora vámonos por la parte de las manos. Ahí está. Esta no tiene las uñas pintadas. Y es así. Me encantan todos los detalles estos. Vean. Vean nada más. Vean. Esto. Esto, pues, es... Aparte. Los mecatas aquí, pues, de las... Como de las películas egipcias. De las... Este... Emperadoras. De las Cleopatras. Tipos y chocos. Vean. Pues, allá tiene nada más un calzón. Y... Vean el detalle de las... De las chanclitas. Qué bonitas están. Qué bonitas están. Están tan chulas. Y tan detalladas. Que me encantan. Bueno, pues, esta fue... También... La... Este... La reina egipcia. De 1993. Matel. Y aquí está su base, chicos. Ahora, vámonos. Aquí la voy a poner. Vámonos con... La hoja que lleva aquí arriba. Es esto que me encantó. El detalle. Vean. Esto es lo que les digo. Que va puesta de una por una. O sea, vean. Cocida... Cada hoja de una por una. Esta es otra capa. También esto. Ahí se ve el hilo. Es la lentejuela. Lentejuela con una piedrita. También del mismo color. Azulita. Esta es una florecita. Es de... Como de... De fierrito. Y vean. Esta piedra que lleva ahí. Me encanta. También esta cosita. Lentejuela y piedra. Vean qué detalle. Qué bonito. Ahí están las costuras. Y... Ahí sí. Esta. Me encanta. Como les dije. Se me figura... Este... Lo que lleva Shira. En su cabeza. También. Su diadema. Y pues... Esto... Es... Todo. Ups. Esto es todo, chicos. Y ahí está. Ahí está completa. Vean. Se le cae. Se le cae porque le tengo que amarrar. Bueno. Pues eso es todo. En el video. Del día de hoy. Espero y les haya gustado, chicos. Y nos estamos viendo en otro video. Bye. Gracias.